Durante todo el año 65 nos hemos dedicado a preparar la ley. Los primeros días del gobierno, a fines del 64, se constituye la primera reunión de la reforma agraria donde hay dos personajes, uno bastante controvertido posteriormente, que hoy día es un decano de una universidad, Pablo Rodríguez Gress, forma parte de la primera comisión que nos reunimos para discutir la reforma agraria, Oscar Agüero era el otro. Y estaba Hugo Chidelli, estaba yo y estaban algunas otras personas. Después Pablo desapareció y tomó el rumbo que otro rumbo. Pero comenzamos a estudiar el proyecto, el cual nos tomó un año completo, estudiarlo. Hasta diciembre del año 65, que es cuando el presidente envía al Congreso el proyecto de ley de una nueva ley de reforma agraria. Pero mientras tanto, como lo he descrito, seguíamos expropiando gradualmente con la ley 15.020. Seguíamos constituyendo los pocos asentamientos que estábamos en condiciones de recibir. Entonces, cuando viene la ley, yo empiezo a llamar a los propietarios expropiados por la ley 15.020, la de Alessandra. Y les digo, entréguenos los fondos, porque usted está expropiado de todas maneras, por abandono o por mala explotación. O sea, usted no va a tener nunca reserva. Pero yo le ofrezco, si usted me entrega, le damos unos bonos que los vamos a emitir nosotros y que la caja autónoma se los va a pagar. Hasta el día de hoy andan circulando algunos a muy buen valor, firmados por nosotros, en los cuales se le compromete el pago en 20 años, en mejores condiciones y con un valor un poco mayor que el que va a pagar con la nueva ley. Y un grupo grande de propietarios nos entrega las tierras. Y comenzamos ya a acelerar la constitución de los asentamientos, no obstante que la ley no existía. La ley entra en noviembre al Parlamento y según las propias encuestas que ha hecho el Congreso, y está publicada, la ha publicado el Mercurio, etc. La ley de reforma agraria es probablemente una de las leyes más gruesas que ha discutido y la de mayor, no solo extensión, sino que de profundidad. Y esa discusión, cuando entra al Parlamento en diciembre del año 65, se demora un año y medio en el Congreso. Pero antes de enviar la reforma al Parlamento, la nueva, Frey manda una reforma constitucional los primeros días de su gobierno para ahora modificar el artículo 10, número 10 de la Constitución. Porque con la otra se había modificado el 14, el del 10, el número 14, que tenía que ver con el sistema de permitir las expropiaciones y el pago diferido. En consecuencia, esa reforma constitucional va en paralelo con el debate de la ley nueva de reforma agraria en el Congreso. Y se aprueba un poco antes que se apruebe la ley de reforma agraria en el Congreso. El proyecto entra por la Cámara de Diputados, donde se constituye una comisión especial, mixta, no es solo la Comisión de Agricultura, sino que se combina con la Comisión de Hacienda, y empiezan las audiencias. Se recibieron a más de 300 personas. Todos los representantes gremiales de las asociaciones de agricultores, los empresarios, la Confederación de la Producción y el Comercio, los colegios profesionales, los rectores de la universidad. Todo lo que tenía que dar una opinión fue invitado a darla libremente. Estas son las actas que tiene la Biblioteca del Congreso. Como el debate era tan ardo, se designa como diputado informante el diputado Julio Silva Solar, el cual rinde el informe en la comisión y lo presenta en la sala. En la sala el proyecto viene aprobado. Tanto en la comisión como en la sala se destacan dos diputados de derecha que tenían una gran persistencia y fueron muy honorables en la forma de defensa de su posición. Que eran el diputado en ese momento Fernando Chagavía y el diputado Patricio Philips. Los cuales hacían argumentos sobre cada artículo, sobre cada elemento y no obstante que nosotros podíamos haberle, con la mayoría que teníamos, haber aprobado la ley de golpe, la decisión que tomamos fue no, vamos a dejar que se expresen todo lo que quieran y que se den los argumentos. Un gran debate respecto a lo que fue la tabla de equivalencias que fijó hasta el día de hoy existe lo que se llama la hectárea de riego básico. Que era, como la geografía de Chile es tan disímil, hay que dar un criterio de comparación. Entonces, se fijaron hectáreas de riego del río Maipo, cercano al río Maipo, y esas se fueron convirtiendo según el tipo de suelo a lo largo de todo el país. Entonces, un hectárea de riego básico ahí podía significar 10 hectáreas en Rancagua, 200 en Bio Bio, 1.200 o 5.000 en Magallanes. Esa era la equivalencia que se convirtió en todo el territorio nacional. El debate fue intenso, muy, muy intenso. Los parlamentarios participaban, yo diría, un gran número de ellos, pero lo que había era todo un proceso donde había otra línea paralela que se divide en dos ramas. La negociación con los agricultores o grandes empresarios y la negociación con las organizaciones campesinas. Estaban las dos líneas. La parte política estaba cubierta. La negociación con los empresarios. En ese momento se elige presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura a Luis Larraín Marín, una correcta persona, cuñado del sacerdote Gonzalo Arroyo, sacerdote jesuita, que después tiene un rol bastante fuerte en la reforma agraria. Y se hace una conversación con ellos en la cual se hacen tres o cuatro reuniones en la Casa del Presidente de la República. A todo esto ellos criticaban que nosotros estuviéramos expropiando y montan campañas publicitarias muy fuertes contra la reforma agraria. Sobre todo en vísperas de la realización de las exposiciones de la Sociedad Nacional de Agricultura que se hacían en la Quinta Normal y después se llevaron allá a los cerrillos, a la FISA. Pero lanzan una campaña en el fondo para desprestigiar la CORA y tratar de paralizar lo que estábamos haciendo sin la ley. A raíz de que hemos expropiado en la provincia de Aconcagua una enorme hacienda de don Fernando Irarrazabal. Entonces nos acusan de que hemos falseado los estudios y todas las cosas y hacen una inserción en los diarios enorme. Pagá en todos los diarios, el diario Ilustrado, el Mercurio, la Tercera, etcétera, etcétera. Provoca eso una reacción de parte de nuestra, de la CORA, en la cual colocamos todos los antecedentes de los estudios y que la hacienda está prácticamente abandonada, la hacienda Puyalli, lo cual se convierte en un tema de debate público muy fuerte porque todo esto mientras estábamos preparando el estudio de la ley. Cuando ya entra el proyecto de ley al Parlamento, la Cámara de Diputados después de un largo periodo lo aprueba y pasa al Senado. Y en el Senado viene una discusión ya de otra naturaleza porque ahí en el Senado habían dos senadores, tres o cuatro, llamemos senadores de la derecha, don Pedro Ibañez, nos queda, don Francisco Buzle Sanfuente y independiente que apoyaba al gobierno en alguna forma, don Julio von Willenbrook. Habían otros senadores, obviamente estaba Patricio Elwin que era senador que ayudó mucho en el despacho y en la organización estaba Renan Fuentealba de senador. Había un conjunto de parlamentarios que se involucraron. Ahora, el punto estaba en que los senadores de la derecha que eran claramente una minoría eran senadores Salvador Allende que después llega a ser presidente del Senado durante el gobierno de Frey. Cuando la derecha decide darle a él un poco ya molestos por la reforma agraria, le dan el pase y votan. Estaban los dos Corbalán, Salomón Corbalán del Partido Socialista casado con la doctora María Elena Carrera que posteriormente fue senadora electa en su reemplazo cuando él muere en un accidente. Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista, senador también. O sea, en el Senado estaba, se daba la opinión oficial de los partidos. Ahí estaba, se concentraba ahí. Toman una actitud muy claramente opositora el senador Pedro Ibañez. El senador Bunle Sanfuente decide marginarse los trabajos de la Comisión acusando que los senadores hacían lo que les decíamos algunos de nosotros en la Comisión. Entonces se quejaba de que la interlocución era con los funcionarios y no con los senadores. Lo que pasa es que nosotros teníamos que responder a las preguntas y cuando había que hablar por qué se fijaban las 80 hectáreas no era un senador el que iba a tener que explicarlo, tenía que explicar lo que había escrito a la ley y por qué esa cifra y después cuando dijimos y a los fundos muy bien expropiados 320 hectáreas de riego básico o sea donde caían las viñas y los grandes huertos entonces ¿por qué ese criterio? Pero el senador Bunle Sanfuente que estaba muy en contra de la reforma agraria decide marginarse y se guarda para el debate en la sala pero el que sigue muy activo pero abre una vía distinta es el senador Pedro Ibañez el cual opta por generar un movimiento de resistencia a la reforma agraria y eso da origen a movimientos de violencia muy grande incluso a la muerte en América de violencia de violencia Gracias por ver el video.